de la zona rural de San José del Tarra. Hacia las 11 y 30 de la noche, integrantes del Grupo de Inteligencia de la Policía Nacional ingresaron hasta una de las viviendas del Corregimiento San José del Tarra, en Acarí, y comenzaron la acción que buscaba dar de baja a Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo. El alcalde de esta población de Norte de Santander habló de la situación presentada en su población. En el sector donde posiblemente estuviera, en cuanto a los integrantes del PN, según se conoce a muchos niños, entró la fuerza pública, o sea, por tierra, y en este momento la comunidad lo que puede ver es que hubo una devastación, bastante destrucción del lugar. Agregó que en la zona permanecen las autoridades adelantando levantamiento de los cuerpos que quedaron en San José del Tarra. En el sentido de que hay sangre en el sitio y hay, pues, de pronto, pues, partes de, como así, como que, parte del cuerpo humano, ¿no? O sea, algunos destrozos, bastante, bastante fuerte, bastante duras las situaciones, pero no es más, parece que todos los recogieron y se los llevó la fuerza pública. Entre tanto, a Ocaña, un habitante de la vereda arribó para ser atendido en el hospital local, al parecer por heridas con explosivo. Tenemos un hombre como Jairo Carreño, pero no está verificado a través del sistema, que recibió un trauma por un artefacto explosivo, lo que generó compromiso de miembros inferiores con fractura con minuta en ambos miembros. Aparte, es una cremadura de aproximadamente el 60% que en estos momentos estamos manejando en este servicio con la posibilidad de remisión que aún no ha sido aceptada en tercer nivel. Se conoció, además, que hasta el momento se mantienen combates en la zona. De momento es la información que les presentamos desde el municipio de Ocaña, gracias al convenio que mantiene la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el Canal TRO. Las imágenes fueron de Leonardo Claro y el informe de Cristian Santiago. Santiago, gracias. Y es que precisamente se trata del golpe más contundente contra el narcotráfico en los últimos años. Desde la ciudad de Santa Marta, luego de una reunión con su par venezolano, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Bellegas, dijo que la muerte del jefe de las finanzas de la guerrilla del EPL, de alias Megateo, es una gran noticia, no solo para el Catatumbo, sino para todo el país. En Caribe, cinco individuos han sido, hasta el momento, sus restos encontrados en el sitio de la operación y en ellos la inteligencia y las unidades que han podido llevar hasta el sitio han confirmado que uno de esos restos son los de alias Megateo. Yo quiero al hombre del presidente de la República, con quien estoy en contacto desde muy tempranas horas después de su regreso de Nueva York, mi felicitación, la felicitación a todos y cada uno de los hombres que participaron en esta operación, operación encubierta, además de la que después, en un tiempo, en unos días, la verdad es noticia al señor General Palomino como una de las operaciones encubiertas más exitosas e ingeniosas también de los últimos años. Y es que la historia de este narco conocido, no solo por ser uno de los más sanguinarios, sino por sus extravagancias, comenzó la fila de las FARC, pero luego se habría unido al EPL, donde fue primero nombrado como jefe en San Calixto, de donde era oriundo. Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, nació en San Calixto, Norte de Santander y se convirtió en el hombre más buscado de Colombia por comandar una banda criminal que exportaba coca, secuestraba y extorsionaba. Es un guerrillero, nacido en San Calixto, Norte de Santander, el cual para el año de 1991, cuando se desmoviliza el EPL, el Ejército Popular de Liberación, apenas tenía 15 años. Sus padres fueron muertos a manos de los paramilitares. Según informes de inteligencia, su vida delictiva empezó dos años después, cuando asesinó a sangre fría a Yomar López, cómplice de aquellos hombres que participaron en el asesinato de su familia. Luego de la desmovilización del EPL, Megateo quedó como dueño y señor de todas las rutas del narcotráfico en Norte de Santander y su influencia y poder aumentaba entre la población civil, hasta el punto de llamarlo el patrón del catatumbo. Con una apariencia física rodeada de joyas costosas. Megateo es una persona desconocida para las autoridades de una forma, pero es muy conocida en la región. En realidad, lo que Megateo es hoy en día en el catatumbo es un patrón. Para la familia. Informes de las autoridades mostraba a Megateo como el dueño de las rutas y comercialización de droga en la frontera con Venezuela y que negociaba incluso con las FARC, el ELN y las BACRIN al mismo tiempo. A Megateo se le atribuían atentados terroristas, asesinatos y tráfico de drogas. ¿Quién va a bajar el cuerpo? ¿Quién nos ayuda a bajar el cuerpo? El de la mente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Para que pille aquí una pistola? ¿Qué es lo que se llama? ¿25? El 20 de abril de 2006 asesinó a 10 agentes del DAS y 7 militares. Lamentablemente, hemos recibido la noticia de que 10 de nuestros mejores hombres han caído en una emboscada. Una comisión que tenía como misión ir tras el capo del catatumbo. La comisión fue emboscada cerca de Acarí. Fueron rematados, o sea, los poquitos que quedaron vivos, él los remató. Desde ese día estaba la sospecha de que algunos funcionarios, dentro y fuera del DAS, traicionaron a sus compañeros. Tenía en su poder infiltrado a uno de sus bandidos también, en el grupo que iban a la operativa. Que él pague, es todo lo que yo pido. Se llamaba alias negativo. Un duelo nacional declaró el presidente de la época. Cuando llegaron los cadáveres de Bucaramanga, a nosotros no nos dejaron ver nada. Nueve años después, el jefe de finanzas de la guerrilla del EPL, Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, murió cuando era perseguido por tropas elitransportadas en jurisdicción del municipio de Acarí, cuando se le activaron los explosivos que transportaban los miembros del grupo ilegal.